Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos. El primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus, que murió allí en Inglaterra a los 81 años. Así lo confirmó el consejo.